Gracias por continuar con nosotros, seguimos en compañía de Miss Universo Jimena Navarrete. Quisimos darle la oportunidad a nuestros televidentes Jimena de que te hicieran varias preguntas. Yo sé que tú, antes del certamen, vi en YouTube contestando e-mails, correos electrónicos de fans allá en México, ¿verdad? Entonces nosotros quisimos hacer algo, pero con los televidentes de acá, de nuestra área, de la ciudad de Nueva York, así que vamos con nuestra primera pregunta. Hola Jimena, ¿qué harías por los niños latinos aquí en Estados Unidos? Bueno, creo que es muy importante en cuanto a niños y gente grande, ¿no? Que nos unamos, ¿no? Yo creo mucho en el trabajo que está haciendo la gente latina en Estados Unidos. Lo vi con mis propios ojos, me tocó estar en el Mandalay Bay, y yo vi cómo la gente se esforzaba, la gente latina, la gente mexicana, por trabajar, por dar lo mejor, ¿no? Creo que es muy importante que no discriminemos a nadie por ser de ningún, de otro país, ¿no? Eso es bien importante. Y a las autoridades, pues recordar que existen los derechos humanos. Seguro. Y también los derechos de los niños. Entonces, bueno, los niños creo que lo más importante es que en esa etapa que tengas diversión. Para un niño lo más importante es ser feliz y tener diversión. Entonces, hay que acordarnos de eso. Segunda pregunta para nuestra reina, Jimena Navarro. Jimena, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Tú estabas preparada para hacer Miss Universo? Bueno, por supuesto que estaba preparada para hacer Miss Universo. Yo era lo que más quería, ¿no? Regresar esa corona a mi país. Entonces, uno está preparado. Uno cuando se mete a concursar y cuando tienes tanto tiempo ya, pues, con clases y preparándote para concursar en el Miss Universo, el momento que ganas, en ese momento estás preparada. Ahí cambia todo y ya, listo. Bueno, tenemos ahora a un niñito que tiene una pregunta, así que vamos con el jovencito. Hola, Jimena. ¿Tú gustas ver el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Por supuesto que sí, como buena mexicana. ¿Ok, muchachos? Claro. Próxima pregunta para Jimena. Jimena, me gustaría preguntarte cuál es tu equipo favorito de fútbol mexicano. Obviamente, las chivas rayadas del Guadalajara, por favor. Si soy yo, soy tapatía, por supuesto que le voy a las chivas. Eso estaba bien sencilla y esa respuesta estaba sobre el tapete. Tenemos otra pregunta para Miss Universo. Esta sería la última. Jimena, ¿cuál es tu prioridad con los emigrantes latinos aquí en los Estados Unidos? Bueno, mira, a mí me gustaría que este problema no existiera. Es lamentable todo lo que está pasando en estos momentos. Y a mí lo único que me queda hacer como embajadora, como Miss Universo, es tratar de levantar un poco la voz y fomentar esta unión que se necesita hacer en todos los latinos. Como lo dije ahorita, confío mucho en el trabajo que se hace de la gente latina. Yo sé que están aquí por buscar nuevas oportunidades, nuevo trabajo, una mejor calidad de vida, unas mejores opciones para el futuro, unas mejores opciones para sus hijos. Y eso siempre, siempre es de respetar y siempre es de admirar. Entonces, hay que unirnos simplemente y confiar en que nuestras autoridades resuelvan este problema. Jimena, ¿el factor sorpresa de improvisación en preguntas en una posición como la tuya te causa estrés? Pues desde que tú estás un reinado siempre al final te hacen una pregunta. Tú no sabes qué tipo de pregunta viene. Tienes que estar abierta, tienes que estar lista para cualquier pregunta y tener una respuesta contundente. Sí, bueno, uno intenta tener una respuesta contundente. Y, ¿sabes una cosa? Creo que no tiene nada de malo si no sabes algo decir no sé. Porque no somos perfectos, somos humanos y nos equivocamos y tenemos errores. Entonces, bueno, si yo no sé contestar algo, créeme que voy a decir, ¿sabes qué? No sé. Y me encanta tu sinceridad. Además de las preguntas que hicieron los mexicanos de nuestra área, también tenemos un mensaje del Cónsul General de México en la ciudad de Nueva York. Hola, Jimena. Bienvenida. Soy Rubén Beltrán, Cónsul General de México en Nueva York. Quiero darte la bienvenida a nombre de toda la comunidad mexicana que vive aquí en la zona triestatal. Gracias. Estamos muy orgullosos de tu victoria y nos emociona mucho que esa victoria se haya dado este año, el año en que celebramos el Bicentenario de nuestra Independencia. Bueno, ha sido un programa especial dedicado a la bella Jimena Navarrete, reina de la belleza universal. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Acceso Total. De verdad, que no sea la primera ni la última visita. Al contrario, Estefaría estuvo varias veces con nosotros, vino como cuatro veces e inclusive animó en una ocasión el programa conmigo. Así es que cuando me haga falta una animadora, voy a llamar a Jimena Navarrete para que comparta acá con nosotros. Gracias de corazón. Te deseamos toda la suerte del mundo. Bendiciones en este año. Yo sé que México, Latinoamérica y el mundo entero han estado muy contentos con esta decisión del jurado de Miss Universo y de contar contigo como reina. Gracias, muchas gracias. La belleza universal. Antes de terminar, tenemos una sorpresa para Miss Universo y es una serenata a cargo del mariachi juvenil Oro de México, que precisamente, eso es, se estarán presentando este fin de semana en nuestra área, en el Encuentro Internacional de Mariachis en la ciudad de Nueva York. ¿Tienes un mensaje antes de pasar con la música para todos los mexicanos y latinos en general? Bueno, les mando muchísimos besos y un gran abrazo y espero estar pronto por ahí, por mis tierras, para celebrar juntos este gran triunfo. Ahora sí. Vamos a la música. Gracias a Jimena Navarrete. Música para nuestra reina universal. ¡Viva México! Música para nuestra reina universal. 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!